Aprovechando la temporada de lluvias, comenzó la segunda jornada nacional de siembra en Veracruz, donde las 68 mil sembradoras y sembradores inscritos en el programa Sembrando Vida, plantarán más de 50 millones de árboles frutales, maderables y especias. Ayer empezamos a checar en cuántas plantas le hace falta, hoy esta tarde tenemos que sembrar. Muy bien doña Josefina, muchas gracias, felicidades, muy bonita parcela. Dentro del programa, los integrantes de Sembrando Vida en la entidad sembraron más de 59 millones de plantas, por lo que, durante la jornada, se alcanzarán los más de 111 millones de árboles.